Descubrir a Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde y densa Amazonía ecuatoriana. Todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. Primero Baranda ofrece confraternidad, ofrece cariño, siempre recibe a sus turistas con los brazos abiertos. El famoso pájaro azul. Ese panamassos del carnaval tiene una gran importancia. Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, por sus grandes elevaciones se la denomina la ciudad de las siete colitas. Su principal custodio es el majestuoso nevado Chimborazo. Además, se la conoce como la ciudad de los eternos carnavales, debido a que en este sitio se realiza la fiesta del carnaval más famoso del país. Para nosotros retomar y contribuir con la fiesta mayor de nuestro pueblo tiene una gran relevancia. Una fiesta que va más allá de los 100 años. Pienso que la venida de los conquistadores nos trajo la fiesta del carnaval europeo. Pero aquí hay una sumatoria de fiestas. Las fiestas andinas que se fueron vinculando a esta fiesta mayor del carnaval. Hablemos mundial, porque el carnaval se juega casi en todos los países del mundo. Aquí en Guaranda tuvo una gran importancia. Aquí se construyó una fiesta singular en el Ecuador, mientras que en Guaranda se comenzó a comienzos del siglo XX a hacer poesía popular, a construir un carnaval realmente lindo. Un carnaval de enamoramiento, un carnaval diferente a lo que pasaba en las otras ciudades. Un carnaval de familia, de amigos, de jorgas, de canto. Un poco el carnaval, la música nos ha quedado. Música que fue construida y grabada en su primera grabación en 1918 por un cantante que nadie le ha reconocido, por un compositor popular que nadie le ha reconocido. Se llamaba Carlos Marín. Marín. Música Él participó en un concurso en Radio Prado en Río Bamba en 1918 y él ganó el concurso regional. Él lo inscribió en la parte patrimonial en Quito y luego se hizo la grabación en 1967, la primera grabación y luego en el 74 ya con los hermanos González y luego la jorga que hasta ahora existe, la jorga de los piratas. Música A 3550 metros sobre el nivel del mar, está ubicada Salinas de Guaranda. Música Aquí se encuentra la fábrica de quesos El Salinerito. Allí se realiza más de 12 variedades de queso que se comercializan internacionalmente. Empezamos con una queserita de 50 litros de leche. Esta donde estamos en este momento es la tercera quesera y un poco, bueno, más moderna, digamos, a nivel de todas las queserías que tenemos a nivel nacional. Entonces empezamos con el queso suizo. Tenemos el guillere, dambo. Bueno, el dambo es un queso danés, el guillere es queso suizo, el tilzide es un queso suizo, el andino que es entre fresco y andino, que es Salinerito. Música Aunque usted no lo crea, Salinas de Guaranda también es la tierra de los chocolates y existe una gran variedad de este producto que ha cautivado a los más exigentes paladares del mundo. Estamos en la fábrica de chocolates de la Fundación Familia Salesiana. Estamos en el área del proceso de cacao, ¿no? Entonces la parte de fondo que ustedes ven es la selección del cacao, donde los chicos están seleccionando el cacao, cualquier partícula o cualquier impureza que se encuentren en el cacao. Lo seleccionamos y lo pasamos a esta parte de aquí de un pesado, ¿no? Una vez seleccionado nosotros el cacao, le pasamos a la siguiente máquina que le conocemos como tostadora. ¿En qué consiste esa tostadora? En tostar el cacao, ¿no? Sí, una vez nosotros tostamos el cacao alrededor de un tiempo de una hora, una hora y media, una temperatura de 120 a 130 grados de calor, ¿sí? Una vez tostados, nosotros pasamos a la parte de abajo y ya le sacamos, que es la máquina donde hacemos el enfriamiento, ¿no? Hacemos el enfriamiento en un lapso de un tiempo de unos 30 a 35 minutos. Una vez de eso, nosotros sacamos a las gavetas, que en la parte de allá está. Pasamos a la siguiente máquina que está al fondo, que se llama piladora, en cual consiste empilar el cacao. La parte de atrás saca la cáscara y en la parte de adelante tenemos el nip de cacao. Y sí tenemos la primera materia prima para hacer el chocolate, ¿no? Conocemos pasta de cacao o licor de cacao. Justamente aquí todo depende de la receta que se está produciendo. Por ejemplo, lo que más vendemos, que la gente gusta, nuestros clientes comen, es el paco, el paco azul, entonces con la guarida típica de aquí de la zona de Guaranda. También otro producto que viene acogido es la trufa, que es una masa suave con ron y azúcar impalpable, o también de whisky. Después de aquí tenemos una variedad bastante amplia, pues tenemos con canela, con menta, con ají. Entonces eso depende mucho también de los clientes. También maquilamos, entonces un cliente viene con un sulicor tradicional, podemos también hacer bombones con esos sabores. Lo que se hace fundamentalmente es una primera capa con una máquina que pudieron ver antes, una temperadora, la capa de chocolate de la receta clásica. Se pone después manualmente un relleno que se hace en la cocina, se prepara según formulaciones y después se pone la segunda capa. Después el producto está listo para pasarse a la cámara fría, donde descansa más o menos una media hora, tiempo para que se solidifique el chocolate y después está listo para el empaque. ¡Gracias! 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 Si quieres descubrir más del viaje de la semana, ingresa a www.viajaprimeroecuador.com.es Nos vemos pronto para seguir descubriendo el país de los cuatro mundos. Viaja primero Ecuador.